Pues nada, yo os presento al doctor Álvaro García Granero, que es coloproctólogo y cirujano general en el Hospital Universitario de Son Espazas de Mallorca, que es quien moderará la sesión de hoy. Y nada, Álvaro, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, para mí es un honor moderar esta sesión, porque además son sesiones que creo que son muy interesantes y son muy importantes. Bueno, primero, Carlos, gracias por la organización y por la invitación. Bueno, yo estoy en representación de la sección de coloproctología de la EFE y luego dentro os voy a presentar a quién tenemos de ponentes y quién tenemos de panelistas y quién tenemos de experto. De ponentes tenemos a Rocío Martínez Mojarro, que es coloproctóloga, que trabaja en el hospital con Ramón Jiménez de Huelva. Tenemos a Leticia Pérez Santiago, que es fellowship de coloproctología en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Y de panelistas tenemos a Gregorio Anguiano, R5, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Tenemos a Eliu Hernández, que es R2, del Hospital Roosevelt, posgrado de cirugía en la Universidad de San Carlos, Guatemala. Y a Ignacio Cortegiano, R3, del Instituto Médico Río Cuarto, Argentina. Y de experto tenemos, porque no hace falta presentación, al doctor José Vicente Roch. Trabajar con él y compartir estos webinares es todo un honor y escucharlo siempre aprendemos. Entonces, ya veréis cómo esta sesión está preparada con unos casos clínicos muy, muy interesantes y creo que va a ser muy útil toda la discusión y nos va a servir a todos. A todos nos va a servir. Así que cuando queráis, empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Rocío Martínez, soy cirujana coloproctóloga en el Juan Ramón Jiménez de Huelva. Bienvenidos a todos a este jueves de Res y Cirugía. Encantada de estar aquí con vosotros esta tarde y de poder presentar estos casos que yo creo que son súper interesantes y pueden darnos mucho juego para poder hablar y comentar acerca de ellos. Entonces, animaros a participar a todos los que queráis y comentar lo que consideréis de cada uno de los casos. Bueno, Leticia y yo hemos querido presentar cuatro casos clínicos, también en función un poquito del tiempo. Después iremos viendo si podemos presentarlo los cuatro. Y son casos clínicos bastante interesantes que van acerca de situaciones demandantes en cirugía colorectal y complicaciones posquirúrgicas. El primer caso que quiero presentar es un caso que va acerca del cáncer colorectal en una paciente añosa, sobre todo para saber cómo debemos actuar en este caso. Expongo el caso clínico. Se trata de una paciente mujer de 87 años, independiente para las actividades básicas de la vida diaria. Esta señora vive con su marido, cerca de sus hijos. Es independiente, forma que sale a la calle varias veces en semana, hace compras pequeñas, toma un café con su marido de vez en cuando, paseos cortos. Como antecedente es interesante, tiene una hipertensión en tratamiento con el alapril. Está intervenida hace más de 60 años de una cesárea por la parotomía media inframbilical. Presenta un riesgo anestésico de un ASA2 y un MC24. Está estudiada por rectorragias y cambios del tránsito en los últimos tres meses, con dificultades para realizar deposiciones en los últimos 15 días. Y se diagnostica de una neoplasia de sigma en estadio 1, un T2, N0, M0. Este es el caso y, bueno, ahora queríamos lanzar un poco las preguntas para saber qué opinan los residentes que tenemos aquí en la mesa y también lanzar estas preguntas para saber qué opináis vosotros, ¿no? En primer lugar, preguntar a Ignacio si tú indicarías la cirugía en esta paciente. Ignacio, no sé si... Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se escucha? Se escucha. Perfecto. Bueno, yo soy Cortagero Ignacio. Un gusto, muchas gracias por la invitación. La verdad que en este caso yo indicaría la cirugía, ¿sí? Es una paciente tal vez dañosa, pero no tiene comorbilidades importantes y sobre todo es una neoplasia en un estadio 1 con un T2, ¿sí? Así que yo indicaría claramente la cirugía en esta paciente. Muy bien, Ignacio. Y también va para ti esta pregunta. ¿Qué vía de abordaje utilizarías en caso de indicar la cirugía? ¿Una vía abierta para disminuir el tiempo quirúrgico y evitar complicaciones hemodinámicas y respiratorias de este paciente? ¿O un abordaje laparoscópico para mejorar la recuperación post quirúrgico? La verdad que sobre todo lo que realizamos nosotros en este centro es vía laparoscópica, ¿sí? Iniciaría con una vía de laparoscopía, ¿sí? Y si es factible se realizaría la cirugía por esta técnica, ¿sí? La laparoscópica. Sobre todo por el hecho de el post quirúrgico, ¿sí? Que no es lo mismo que realizarla de forma convencional. Así que yo iniciaría con una laparoscopía, ¿sí? Y realizaría la cirugía por ese técnico. La tercera pregunta es para Liu. ¿Realizarías una anastomosis primaria en esta paciente o preferirías realizar un Harman porque la anastomosis sería de riesgo en esta paciente? Pensando en que es una paciente que sí tiene una vida cotidiana para su edad bastante buena, yo sí realizaría una anastomosis primaria esperando que las complicaciones pues haciendo la técnica adecuada sean casi nulas o no hubiera ninguna complicación. Vale, y Gregorio, por último, imagina que eres el asunto responsable del quirófano y está contigo rotando el R4 durante la cirugía. ¿Consideras oportuno que este residente realice esta cirugía? ¿Hay dos opciones? Sí, ya que ha operado varias sismas y destomías previamente y está capacitado o no porque consideras que es una paciente frágil y de altos riesgos y esta cirugía debería realizarla una persona con más experiencia. Bueno, buenas a todos, gracias por la invitación también. A ver, yo diría que sí, pero tenéis ciertas connotaciones en esta pregunta. Normalmente la utilización de la cirugía, como todos sabemos, tiene que ser paso por paso y bueno, si realmente empieza y la termina, pues perfecto. Ahora, si vemos que en algún paso se atraganta o repasando la cirugía ha habido algún problema, pues entonces evidentemente tomaría un poco los mandos. Lo que pasa es que, claro, no me he encontrado en esta situación tampoco, miremos el año que viene. Muy bien. Pues yo os lanzo lo que piensa el público de estas preguntas para que podáis echarle un vistazo. Aquí tenéis los resultados. Muy bien. Pues más o menos piensan como nuestro Resin, ¿no? Sí, el 100% indicaría la cirugía, en cuanto a la vía de abordaje, el 90% una vía laparoscópica, el 86% haría una anastomosis primaria y el 76% dejaría operar al residente con las connotaciones que ha comentado Gregorio, creo yo que son muy correctas. No sé si Álvaro o el doctor Roche queréis comentar alguna cosa. Bueno, pues la verdad es que sí. La verdad es que son respuestas muy interesantes y yo tengo varias preguntas, tanto para José Vicente como para Rocío como para Leticia y para los compañeros que con valentía han expresado lo que ellos harían. Respecto a la primera pregunta, ¿indicarías la cirugía en este paciente? ¿Cuánta importancia creéis que tiene la opinión del paciente con la edad que tiene y lo que ha vivido ya? Que para mí son los que mejor, si está en condiciones de responder, los que mejor han muy durado tienen la cabeza y tienen la experiencia ya de haber vivido y ellos saben sus condiciones de vida. Entonces, ¿qué importancia tiene? ¿Y cómo creéis que debemos comunicarle a ese paciente el tipo de cirugía y lo que puede pasar y que él decida? ¿Cuánto creéis que es de importante? Si quieres responderme en el orden que queráis, perfecto. Bueno, yo si quieres, como no se arranca nadie a responder, te respondo. Yo creo que es muy importante y cada vez más la opinión de los pacientes cuando debatimos con ellos las opciones quirúrgicas y la agresión que supone la cirugía en una paciente, en este caso, pues de cierta edad. Pero esta es una paciente que, al igual que ha opinado todo el mundo, yo creo que tiene una indicación quirúrgica clara porque es una paciente que por lo demás está sana. La edad puede ser un factor limitante y un factor muy condicionante para la cirugía, pero no la edad en sí, la edad numérica, la cantidad de edad, sino la calidad de vida que tiene. Y esta paciente tiene una calidad de vida y es una paciente que tiene dificultad para realizar deposiciones en los últimos días, es decir, que puede tener tendencia a una suboclusión. Yo creo que en este caso claramente estaría indicada la cirugía. Es una paciente de bajo riesgo quirúrgico, según la clasificación ASA, etc. Yo creo que tiene indicación quirúrgica clara. Yo tengo una pregunta que voy a ir directamente a José Vicente porque creo que tenemos que, en cada una de las preguntas, explotar su conocimiento y su experiencia. ¿Tú utilizas, José Vicente, ¿utilizas alguna escala objetiva o cuál es la que más te gusta a ti? ¿Escala objetiva de tolerancia a una cirugía en pacientes de edad avanzada en cuanto a la patología que tenga el paciente? ¿Tú hay alguna escala que digas? Mira, yo esta es la que suelo utilizar. No, ahora pues tengo menos volumen de cirugía de este tipo, entonces no tengo una escala concreta. Sé que hay varias escalas. Es importante que los geriatras tengan implicación en el manejo de los pacientes, pero no te diría ahora una escala concreta para hacerlo, ¿no? Pero es importante ver y prehabilitar a los pacientes si es necesario. En esta paciente en concreto no tiene anemia, por ejemplo, pero que es algo que es frecuente que ocurra en los pacientes con un carcinoma de colon y hay que prehabilitarlos, hay que prehabilitar también su función física, su capacidad de respuesta, es decir, que tienen que hacer ejercicios. Hoy en día no importa tanto cuán rápido operas al paciente, sino en cuán en mejores condiciones está el paciente. Y luego voy a hacer una pregunta a todos y pasamos a la siguiente pregunta, que es, vamos a salirnos un pelín de este caso y ahora nos metemos todos en un comité multidisciplinar. Y ahí en ese comité podemos escuchar opiniones de, sobre todo aquí entrar oncólogos, sobre todo. Luego están los comentarios no científicos del resto de, uff, esto yo no lo operaba, imposible, esto soy yo y no me operas. Esto es mi abuela y tampoco, pero esos comentarios ahora los eliminamos, pero el cirujano es el que aguanta ahí la presión. Y luego comentarios de la opinión de otros compañeros que sí que hay que escucharla. ¿Cómo creéis que influye? Porque yo creo que esto no es lo primero en lo que se piensa, pero yo creo que debería ser de lo primero. ¿Cómo creéis que debe de influir el tipo de cirugía que se va a realizar? O sea, ¿es lo mismo que la neoplasia en esta paciente estuviera localizado en el lado derecho o en el izquierdo? ¿Es lo mismo que estuviera en el transverso? ¿Es lo mismo que haya sospecha de infiltración? Imaginaros un sigma con infiltrado a la vejiga. ¿Creéis que eso influye a la hora de tomar la decisión? Por ejemplo, Rocío, Leticia, ¿qué pensáis? Pues creo que es una pregunta fantástica. Evidentemente, los comentarios que hacemos muchas veces en los comités multidisciplinares, los comités de tumores, no tienen nada que ver con la realidad que tú ves en la consulta. Y después, pues claro, te tienes que enfrentar a ese paciente y darle toda la información necesaria y la información que tú ves más válida para que tomemos entre todos la mejor decisión posible. Sin duda, lo primero que pensamos evidentemente es que cambia mucho la decisión en función de la localización del tumor porque las consecuencias pueden ser diferentes tanto de las complicaciones como la morbilidad que puede aportar cada una de las cirugías. Pero bueno, ya lo iremos viendo también un poco. Yo creo que el objetivo que tenemos que tener con estos pacientes es sobre todo ofrecerles calidad de vida. Calidad de vida a un precio, evidentemente, pero eso, pensando en la morbimortalidad que le vamos a implicar a este paciente con la cirugía. Ver todas las alternativas y elegirlas más válidas para mejorar la calidad de vida y no con el objetivo de curar porque evidentemente son pacientes ya añosos y el objetivo creo que tiene que ser ese, ¿no? Como mejorar un poquito en su día a día y conseguir que el paciente esté lo más confortable posible. ¿Tú, Leticia? Sí, yo opino exactamente como Rocío. Vamos, este caso, la verdad que al ser un tumor en un estadio bajo, tiene una mujer que la verdad que aunque es una paciente añosa y frágil, los antecedentes que tiene y el riesgo quirúrgico, como ya hemos comentado, es bastante bajo. Entonces, yo sí que en estos casos sí que soy partidaria de la cirugía. O sea, obviamente, si ya hablásemos de tumores más avanzados, que quizás la cirugía pues tiene más riesgo de, pues como has comentado, si infiltra la vejiga, es tan exigma o es un paciente que tiene mucho riesgo quirúrgico, pues igual quizás otras opciones sí que serían más planteables. Pero en esta mujer, la verdad que yo sí que creo que él sí que se le debería hacer la cirugía. Vale, si queréis vamos a la... Sí, perdón. No, es que yo lo del comentario ese del comité de tumores de que esta paciente pues ya es muy mayor, yo recuerdo cuando era como vosotros que se decía que los cánceres de páncreas no se podían operar por arriba de 60 años. Si no los operas por arriba de 60 años, no operas casi ninguno. Esto depende de la reserva funcional y de la calidad de vida que tenga el paciente y de las condiciones previas que tiene y de la magnitud de la intervención que le vas a realizar. Obviamente, si esta paciente tuviera un cáncer de recto que infiltrase la vejiga y que para tratarla adecuadamente hubiera que hacer una exanteración pélvica, pues entonces no la operaría o la haríamos otra cosa, ¿no? Pero hay que adaptar las condiciones del paciente y las condiciones de la cirugía que vamos a realizar para tomar la decisión. Nos quedan unos minutitos. En este caso, yo me voy a centrar de las preguntas. Yo solo quiero hacer un comentario. De la pregunta de la vía de abordaje, yo solo quiero hacer un comentario porque parece que está claro que se puede hacer por la paroscopia, pero es solo un comentario. Que es una cosa es lo que digamos nosotros y luego llegamos a manos del anestesista y nos encontramos con... Entonces, solo preguntaros si creéis que es importante saber un poco y entender qué problemas puede tener la laparoscopia a nivel cardiorrespiratorio, tenerlo bien estudiado. Esto es una sesión para residentes también. Y hacer hincapié en por lo menos conocer la fisiopatología y las repercusiones a nivel hemodinámico para poder discutir objetivamente y científicamente con el anestesista. Estamos de acuerdo todos, ¿no? Porque una cosa es lo que pensemos nosotros y con qué anestesista vamos a encontrar. Sin duda. Es una realidad. Este caso es prácticamente el día a día al que nos vamos a enfrentar y sin duda podemos decidir nosotros, indicar y después vernos en esta serie de problemas que te estás cometiendo, ¿no? que nos recomiendan hacer otro abordaje en el paciente cardiópata o el paciente broncópata. Yo pienso que hay que unificarlo todo y hay que tomar la mejor decisión en cada uno de los pacientes de forma individualizada. Está claro también la posición que requiere una cirugía laparoscópica, que también muchas veces si el paciente tiene antecedentes cardiópatas y todo, igual no podemos acabar la cirugía por vía laparoscópica, pero yo creo que quizás intentarlo sí, porque sí que hemos tenido muchos pasos. Hay a veces que el paciente tiene muchos antecedentes y luego al final pues el prende el embur, la rueda, hacia la derecha, hacia la izquierda y al final acaba aguantándolo el paciente. Y la verdad que luego es que el posoperatorio se agradece muchísimo, sobre todo en estos pacientes con tantas comorbilidades, que luego también hacer una laparotomía media a la hora de la respiración en el posoperatorio y todo también tiene mucha importancia en la mecánica respiratoria de estos pacientes. Entonces yo creo que hay que ponerlo siempre un poco, pues como habéis dicho, a la balanza de que será mejor. A tiempo yo siempre pienso de convertir, estamos a vía abierta. Y la cirugía laparoscópica, yo creo que hoy en día hay que intentarla siempre que se pueda. Y a tiempo de convertir, pues estamos. Yo, efectivamente, yo creo que la laparoscopia es un abordaje y que siempre con la intención de ser menos agresivo y de producir una menor agresión para una paciente, en este caso, pues que necesita una menor agresión. Si existen problemas durante la cirugía y después de haber ligado los vasos o bajado el ángulo o liberado tal, pues hay problemas y conviertes, probablemente hayas producido también una menor agresión porque la conversión, digamos, decidida de forma lógica, pues no es una mala cosa, ¿no? O sea, las decisiones son más importantes que las incisiones, ¿no? Entonces, si puedes conseguir ser menos agresivo iniciando la cirugía por laparoscopia y bueno, pues si existen problemas en la intervención y hay que convertir, pues se convierte y ya está. Lo que es malo es convertir cuando has producido un desastre por empecinarte en seguir por hoy a laparoscopia. Eso es malo. Luego, creo que es muy importante en el tercer punto de anastomosis, sí o no, utilizáis porque, fijaros que todos conocemos cuáles son los factores de riesgo de fuga anastomótica, que son los que tenemos que tener en la cabeza para decidir una anastomosis o no, pero, ¿tenéis alguien en la cabeza, tenéis, los ponentes y panelistas, tenéis en la cabeza algún, alguna escala que nos dé el porcentaje según los factores de riesgo para saber qué porcentaje tiene nuestro paciente para poder decidir de manera objetiva la anastomosis o no? ¿Tenéis alguno en la cabeza que os sirva para el cáncer de colon? Bueno, sobre todo son, te refieres a riesgo de desistencia anastomótica. Sí, que tú pongas qué factores de riesgo y te salga numéricamente qué porcentaje tiene tu paciente. Es difícil, es muy difícil encontrar escalas que te digan un porcentaje seguro para ofrecerle a tu paciente más evidencia o para tomar una decisión, pero yo creo que hay muchos factores que están en juego para tú determinar si esa anastomosis va a ser de riesgo o no y no solo por la confección de la anastomosis sino por muchos factores, por si el paciente ha tenido, si ha habido algún problema durante la cirugía, si ha habido un sangrado intraoperatorio importante, es que ya no es solo saber los factores de riesgo que tenía el paciente antes del quirófano que es básico, es súper importante, sino también en el momento intracirúrgico saber si ha surgido algún problema que te vaya a generar más riesgo de incencia anastomótica o de problemas en el posoperatorio, de complicaciones en el posoperatorio, creo que es interesante tener en cuenta distintos puntos de vista en distintos momentos con el mismo paciente. Yo creo que lo que has dicho es fundamental, es uno, pensar en el posible factor de riesgo que tenga, dos, si tuviera una fuga, cómo va a responder. Yo solo os digo a nivel práctico si os puede servir, yo utilizo una que es publicada en 2016 en Annals of Surgery publicada por el doctor Frasoni. Esa posibilidad que queréis utilizar que a mí me sirve, aparte de lo que has dicho que es, estoy totalmente de acuerdo, pero es un estudio multicéntrico con un variante, multivariante y yo creo que os puede servir, yo lo utilizo así para objetivamente que me sirve. Esa escala yo creo que es muy útil, está basada en un estudio prospectivo que es un estudio digamos de casa de España y que yo lo utilizo cuando me imagino que hay factores de riesgo importantes, cuando hay una coagulopatía o uso de anticoagulantes, obesidad y tal, hay varios factores que son claves en el riesgo de la dehiscencia anastomótica, en la hipoalbuminemia, etcétera y si hay, entonces la miro y algunas veces la he utilizado de modo práctico. Vale, si queréis mostramos un poco de la evidencia para que nos van a mostrar de este caso que nos puede servir porque respecto a la pregunta de si la dejaría hacer el residente o no, esto podemos estar horas. Uno tiene su opinión. Lo importante es hacerlo todo con un equilibrio y para mí mi opinión, todo con equilibrio y por el bien del paciente y poco a poco todo se puede y en este caso pues a lo mejor si todo es favorable pues podría ser. Vamos a la evidencia si queréis. Venga, pues nada, la vamos a pasar prácticamente rapidito primero por el tiempo y segundo porque realmente lo hemos ido hablando todo, ¿no? O sea, me parece fantástica esta discusión que hemos tenido. Bueno, esta es la realidad. Hay un aumento en la expectativa de vida de los pacientes y por tanto tenemos una población cada vez más envejecida. Además, la edad es el mayor factor de riesgo para tener un cáncer colorectal. De hecho, el 40% de la población que tiene un cáncer colorectal tiene más de 75 años con lo cual nos hace ver un poco la situación que tenemos, ¿no? Sin duda tenemos un paciente quirúrgico frágil por la edad o por la comorbilidad. La fragilidad se entiende como una disminución en la reserva fisiológica que comporta un aumento en el riesgo de incapacidad y muerte a consecuencia de un estrés. Además, tenemos distintas limitaciones en estos casos porque no existe suficiente evidencia científica en cuanto al tratamiento mejor para ofrecerle a los pacientes y además las guías de práctica clínica no están suficientemente adaptadas a estos pacientes en la mayoría de ellas con lo cual las decisiones se hacen cada vez más difíciles. Pero bueno, tenemos una situación difícil y tenemos que darle una solución porque nuestra paciente está ahí y tenemos que darle la mejor solución posible y sin duda la solución pasa por la valoración geriátrica global. Es un poco lo que hemos hablado. Tener en cuenta todos los aspectos de este paciente y tener en cuenta que va a ser un paciente diferente a la población normal de riesgo y poder ofrecerle lo mejor para sobre todo aumentar su calidad de vida y no con el objetivo de una curación con todo lo que supone la curación. Es un poco lo que hemos estado hablando ya. Estos pacientes tienen peor supervivencia pues ya sabemos por qué. Tienen menos años de vida por delante con lo cual eso supone menos supervivencia. La mayoría tienen alta comorbilidad, están fuera de programas de screening de cáncer colorectal con lo cual la mayoría de ellos se van a diagnosticar en estadios más avanzados. Por desgracia hay su grupo de población que también tienen falta de acceso a programas de cribado lo cual evidentemente hace que el diagnóstico se haga en estadios más avanzados y se realizan pruebas de intervenciones menos agresivas en este grupo de pacientes. Mirad, este es un estudio holandés que concluye que el pronóstico a largo plazo de los pacientes mayores con cáncer colorectal que sobreviven al primer año tras la cirugía es parecida al de los adultos y yo creo que esta es un poco la idea que tenemos que ir siguiendo de ahora en adelante. Entonces, ¿debería cambiar el panorama actual? Pues yo pienso que en parte sí, que tiene que cambiar con notaciones como las que hemos ido hablando pero debería cambiar. El binomio anciano y cirugía no es un binomio que sea una contraindicación absoluta no se contraindica por sí mismo la cirugía en anciano es verdad que repercute enormemente en las complicaciones y las decisiones se hacen más complejas pero debemos cambiar el panorama en el paciente añoso con cáncer colorectal que sea potencialmente curable. ¿Y cómo podemos cambiar ese panorama? Pues en parte como hemos ido diciendo una atención individualizada y ya no solo tener en cuenta la patología de cada uno de los pacientes sino tener en cuenta el aspecto físico mental y social en el que conviva ese paciente para conseguir menores complicaciones menores reingresos facilidad para tomar decisiones y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Hay muchos hospitales donde ya se están creando equipos de atención al paciente quirúrgico complejo para intentar de forma global darle la mejor salida a estos pacientes. Y por supuesto cómo no hablar del protocolo ERA aplicado al anciano ya sabemos todo lo que significa el protocolo ERA son todas las medidas del periodo perioperatorio para mejorar los resultados tanto al paciente como al equipo quirúrgico al equipo que lleva a cabo el tratamiento del cáncer colorectal ya sabemos todos los cambios fisiológicos que se llevan a cabo en el anciano y bueno de forma histórica no se le han ofrecido programas de rehabilitación de recuperación rápida a estos pacientes porque se consideraba que iban a tener poca adherencia pero poco a poco ha ido cambiando un poco el panorama y somos conscientes de que precisamente estos son los pacientes que más van a necesitar este tipo de actuación. Bueno, estos son los protocolos que propone los protocolos que propone el grupo español de rehabilitación Perdón Rocío que no pasan tus diapositivas no las vemos avanzar. Vale voy a intentar de alguna manera reanudar ¿estamos? Mira, ahora estás protocolo ERA vale, perfecto gracias pues nada decía que el grupo español de rehabilitación multimodal bueno tiene en su página web también disponible para todos los protocolos ERA para el cáncer colorectal y ellos son conscientes también de la situación actual de hecho están haciendo proyectos de investigación acerca de como por ejemplo el frágile que es el que es el que traigo aquí donde intentan ver la prevalencia de la fragilidad en los pacientes quirúrgicos tanto en la cirugía programada como en la urgente la valoración preoperatoria es importantísimo llevar a cabo una valoración preoperatoria tanto por parte del anestesista por parte del nutricionista sobre todo con estos pacientes el geriatra o el internista en su defecto no todos los hospitales tenemos la opción de tener un geriatra con nosotros pero bueno el internista también contempla a este subgrupo de pacientes y es verdad que la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica ha recomendado que los pacientes mayores de 65 con cáncer colorectal asocibiadores de cirugía deberían ser evaluados antes de la cirugía desde un punto de vista integral en los que se detecte deterioro la función física o psicológica se recomienda implicar a un geriatra en su manejo el cirujano bueno pues es muy importante lo hemos estado hablando tener en cuenta escalas de riesgo no solo de estratificación del riesgo quirúrgico sino también del riesgo de la función del punto de vista cognitivo y de la morbilidad de ese paciente y ajustar todos los recursos que tenemos al paciente frágil también un poco en vista a que este paciente si le indicamos la cirugía pues ajustar todos esos recursos por ejemplo ingresarlo al menos 24 horas antes de la cirugía que no sé si vosotros lo hacéis en vuestros hospitales pero en nuestro caso no se hace así con todos los pacientes y yo creo que es interesante sobre todo para dar lugar a que el geriatra el internista y nosotros ajustemos todos los parámetros para intentar tener al paciente lo más optimizado posible en vistas a la cirugía durante la cirugía también tenemos mucho que hacer tanto el anestesista para intentar evitar todos los problemas que puedan tener los pacientes durante la cirugía y en vistas al posoperatorio y para una recuperación lo más fácil y lo más rápida posible el cirujano bueno pues un poco poner en pie que esto es una cirugía cirujano dependiente valga la redundancia y pienso que evidentemente los residentes claro que tienen parte y tienen que ir poco a poco aprendiendo a asumir estos casos tienen que ir de alguna manera iniciándose en la cirugía pero no pienso que este sea el mejor paciente para que opere un residente porque probablemente tenga menor capacidad funcional para recuperación y tiene una oportunidad entonces pienso que estos pacientes deben estar en manos expertas pero bueno es un pensamiento cada uno tendréis el vuestro en cuanto al abordaje pues es un poco lo que hemos hablado tenemos que conocer el estado de salud previo del paciente conocer los riesgos que conlleva cada uno de los abordajes es verdad que hay menos evidencia en este subgrupo pero bueno las técnicas mínimamente invasivas en la paroscopia se ha considerado una cirugía un abordaje seguro en estos pacientes por lo tanto en el paciente que lo permita porque no tenga comorbilidad no tenga mucha patología pulmonar es una cirugía es un abordaje seguro con unas recomendaciones por supuesto como siempre las presiones intradominales más bajas en torno a 8 milímetros de mercurio y no realizar posiciones forzadas con estos pacientes que hay veces que es un poco complicado sobre todo cuando se trata pues de los ángulos del colon izquierdo del recto en cuanto a la realización de una anastomosis de una colostomía es verdad que lo primero a pensar es que la colostomía es la opción más sencilla no le damos lugar a que el paciente haga una de licencia anastomótica pero bueno hemos de saber que solo la mitad de los ancianos se revierte en un segundo tiempo esa colostomía y que también la heliostomía o la colostomía tienen efectos negativos en la vida y la calidad de vida del paciente con lo cual hay que pensárselo bien por supuesto algo de lo que no hemos hablado pero que creo que es fundamental y sobre todo en este subgrupo de pacientes es la valoración esfintérica prequirúrgica cuando vamos a operar a estos pacientes porque son ancianos muchos de ellos van a tener incontinencia fecal y no les vamos a hacer ningún favor a la hora de hacerle una anastomosis pero bueno es algo que deberíamos tener bastante en cuenta y en cuanto al periodo postoperatorio pues un poco eso ofrecerle una monitorización estrecha porque este paciente probablemente va a hacer más complicaciones que un paciente que no sea anciano tener en cuenta los pacientes que han sido candidatos desde un primer momento a recuperación intensificada de llevar a cabo todas las medidas en su casa cuando pasen a planta de hospitalización llevar a cabo un manejo multidisciplinar yo creo que esto es la base de todo que el cirujano vea en el postoperatorio y esté muy pendiente de su paciente que el geriatra o el internista también esté muy pendiente ya no solo de las complicaciones quirúrgicas sino también un poco de las complicaciones médicas que puedan surgir durante el postoperatorio una valoración también por parte del nutricionista para implementar pues si es necesario algún tipo de nutrición extra y por supuesto son pacientes que tienen menor capacidad de movilidad y pueden tener complicaciones derivadas de la inmovilización prolongada con lo cual creo que es bastante interesante que el rehabilitador o el fisioterapeuta esté también pendiente de la evolución de estos pacientes ¿no? Pues nada como conclusión es conocer con antelación las necesidades de nuestros pacientes de forma coordinada y en función de los recursos disponibles creo que es muy importante el tratamiento de estos pacientes es complejo y requiere profesionales motivados tenaces habilidosos y formados en este subgrupo especial y la edad aun siendo variable importante no debe ser la única variable influyente en la mortalidad y no debe ser la variable determinante a la hora de seleccionar el tratamiento para estos pacientes Rocío creo que has hecho una revisión del caso en poco tiempo o sea que lo has hecho en poco tiempo y conciso a mí me ha gustado mucho el resumen que has tocado tres puntos que no lo habíamos dicho que es valorar la incontinencia la importancia de la fisioterapia en el posoperatorio fundamental y tu punto de vista de si debe operar este caso el residente me uno a él y tiene mucho con mucho sentido común si queréis vamos al segundo caso ¿os parece? venga pues vamos al segundo caso ¿vale? y ahora nos vamos a cambiar de escenario ¿vale? y nos encontramos en una guardia estáis en urgencias son las ocho y media de la tarde y os avisan los compañeros de puertas de urgencias porque ha venido un varón de 69 años que tiene antecedentes de hipertensión diabetes y está operado de una prostatectomía radical en 2015 para lo cual pues le realizaron una laparotomía media intraumilical el varón ha acudido a urgencias por un fuerte dolor abdominal de menos de 24 horas de evolución y cuando vosotros bajáis a puertas a verlo pues veis que tiene mal estado general que está con tendencia a la hipotensión y con una caquicardia con una frecuencia de 110 latidos por minuto le exploráis y os encontráis un abdomen en tabla como pruebas complementarias pues tenéis una analítica en la que cabe destacar una PCR de 230 con una leucocitosis con desviación izquierda y tiene un TAC abdomenopélvico en el que destacan abundante neumoperitoneo con líquido libre y a nivel del sigma pues tiene rarefacción de la grasa con múltiples divertículos y también hay neumoperidiverticular todo ello compatible con una diverticulitis aguda perforada ¿vale? por lo tanto ante un paciente con estas características decidís una intervención quirúrgica urgente y os lo lleváis al quirófano la primera pregunta es para Eliu y ¿cuál sería la vía de abordaje que escogerías en este paciente? ¿una vía un abordaje laparoscópico un abordaje abierto depende con el adjunto que estés de guardia o empezarías por la paroscopia y en función de los resultados convertirías a vía abierta? y luego la segunda pregunta sería ¿cuál sería la vía de abordaje que normalmente hacéis en vuestro centro? si siempre este tipo de pacientes los abordáis por vía laparoscópica o abierta o lo mismo depende con el adjunto con el que estéis de guardia o normalmente empezáis por vía laparoscópica y en función de cómo vaya la cirugía convertís a vía abierta bueno definitivamente en nuestro hospital acá iniciaríamos estando de guardia con un abordaje abierto yo creo que las dos preguntas se van a relacionar con la experiencia que nosotros tenemos acá en nuestro hospital porque durante los turnos a las guardias no tenemos acceso a la paroscopía igualmente definitivamente se nos enseña por la con nuestros maestros acá que la vía de abordaje en este tipo de pacientes que tienen un abdomen en tabla y que han hemodinámicamente inestables con mediciones de recuentos de leucocitos y con reactantes de fase aguda súper elevados que la mejor vía de abordaje es un abordaje abierto entonces las dos preguntas se relacionarían definitivamente nosotros acá entraríamos con un abordaje abierto desde la primera cirugía desde el primer momento muy bien Gregorio ¿tú qué opinas? ¿tienes acceso a la vía laparoscópica en urgencias? No sé si tenemos acceso a la vía laparoscópica quizá en este paciente que estando inestable con el TAC en el que se ve abundante líquido y y una situación que está parecencio séptico pues lo meteríamos por vía abierta simplemente por la la rapidez de la cirugía es cierto que dependiendo del cirujano algunas veces si tienen mucha habilidad laparoscópica pues en pacientes más estables una diverticulitis que no sea esta característica una VSF2B que te permite un abordaje laparoscópico si lo podríamos vamos si se plantea pero en este paciente yo creo que queríamos abierta los dos casos tanto yo lo haría como como mi hospital es lo que se suele hacer yo os comparto los resultados de lo que ha votado a la audiencia en la primera pregunta prácticamente está un 50% que la mitad entraría a la cirugía por abordaje abierto y la otra mitad empezaría por la paroscopia y en función de los resultados convertiría y esto cambia en la segunda pregunta en la que un 67% habitualmente hubiese hecho un abordaje abierto y las otras preguntas ya están menos votadas Precisamente un poco por eso he querido hacer estas dos preguntas enlazadas para ver realmente lo que nosotros pensamos que está bien hacer y luego lo que se hace lo que viene siendo en la urgencia ¿vale? no siempre el cirujano que está de guardia pues es un coloproctólogo o no tiene tanta experiencia en cirugía laparoscópica no sé si el doctor Ross puede opinar acerca un poco de las preguntas Bueno yo en mi caso sería partidario de hacer un abordaje abierto la diverticulitis aguda perforada puede ser un problema quirúrgico importante tampoco aunque no se ha comentado aún qué hacer luego cuando ya has accedido a la cavidad abdominal pues sabéis que hay la cirugía laparoscópica se ha utilizado en estos casos muchas veces para lavar en caso de peritonitis purulentas para hacer un lavado y drenaje yo os puedo decir que hicimos un estudio retrospectivo pero un estudio de la comunidad valenciana en la que participaron 11 hospitales con muchos años de recogida de casos y el abordaje laparoscópico real en nuestro en nuestro medio tuvo unos resultados muy malos muy malos con una tasa de reintervenciones del 60 o 70% de reintervenciones precoces por no haber conseguido eliminar la sepsis también os digo que esto fue hace se recogieron los casos pues hace desde hace 10 años hasta hace 5 o así entonces ahora probablemente pues hubiera más gente que lo hiciera laparoscópico pero a veces una perforación diverticular es más difícil de operar que un cáncer por la disección tampoco sabemos si estamos operando un cáncer o estamos operando una diverticulitis estamos operando un colon perforado y yo de momento haría un abordaje abierto a este paciente que además está inestable nos interesa ir rápido o al menos entra en quirófano inestable yo iría rápido con este paciente si queréis comento un poquito bueno como ya hemos comentado en este paciente sí que es cierto que estaba inestable con líquido libre neumoperitoneo sin embargo revisando las guías de hace poco las europeas sí que recomiendan el abordaje laparoscópico ¿vale? siempre que se pueda ¿vale? un poco lo que hemos comentado obviamente si el paciente está inestable no tenemos experiencia y también pues un poco ver qué equipo está de guardia ¿vale? pues muchas veces hay equipos menos expertos en la cirugía laparoscópica quizás no han hecho nunca un colón por laparoscopia luego también las dificultades logísticas como también muy bien ha comentado el IUP no en todos los centros hay la posibilidad de hacer una laparoscopia en urgencia pero luego también hay a veces pues que te encuentras aquí por ejemplo son las 9 de la noche no es que sea una hora muy tarde pero quizás estamos en mitad del verano con el equipo de enfermería que no es el habitual que no saben preparar la laparoscopia y que el paciente está como hemos comentado grave entonces quizás haya veces que aunque es triste por decirlo así también hay dificultades logísticas y lo que sí que quería remarcar es que siempre que por lo menos haya un coloproctólogo de guardia y siempre que el paciente lo permita pues intentar el abordaje laparoscópico porque bueno si ponemos esto en PadMed y la búsqueda un poquito que hice hay un estudio tanto multicéntrico como un estudio observacional en los que en ambos lo que recomiendan es el abordaje laparoscópico sobre todo para el posoperatorio porque el abordaje abierto conlleva más morbilidad y más estancia hospitalaria ¿vale? entonces pues bueno como hemos comentado también pues depende del paciente del centro en el que estemos pero lo que nos dice la evidencia por decirlo así es que siempre que podamos intentemos el abordaje laparoscópico ¿vale? en nuestro caso en este paciente pues al final acabamos metiéndolo en el quirófano a las 11 de la noche y lo abordamos por vía abierta ¿vale? hicimos una laparotomía media suprainfraumbilical y lo que nos encontramos fue una peritonitis purulenta difusa con restos fecales en la pelvis y a nivel del sigma tenía una perforación más o menos de un centímetro de tamaño el paciente después de la anestesia de pasarle los fluidos y todo pues la verdad que estuvo hemodinámicamente estable en todo momento y de aquí vienen las terceras y cuartas preguntas que sería ¿qué procedimiento quirúrgico realizarías en dicho caso o sea en dicho paciente como primer cirujano y por otra parte en vuestros hospitales que es lo que normalmente se suele hacer y lo mismo si me podéis contestar Elihu Ignacio Gregorio para un poquito vuestra opinión bueno en este caso yo creo que iniciaré una cirugía Hartman ¿sí? una intervención de Hartman por el estado del paciente ¿sí? la verdad que se imposibilita hacer una anastomosis en este estado con imposibilidad después obviamente de adecencia así que iniciaré con una intervención de Hartman y bueno en caso nuestro lo que generalmente se realiza es justamente la cirugía de Hartman dado que tenemos un solo especialista en coloproductología ¿sí? el resto de los cirujanos o tienen poca experiencia a nivel de la peroscopía o no son coloproductólogos que están especializados en este tema de parte mía es que se comenta él ¿sí? y Gregorio ¿tú qué harías como primer cirujano en este paciente? yo si tenía una peritimitis fecaloidea le haría un Hartman claramente la verdad y en mi hospital también sería un Hartman en este paciente vamos también por la situación aunque esté estable durante toda la cirugía tal como el tal que enseñaste que estaba hasta prehepático prehclénico bastante afectado le haríamos un Hartman creo yo o sea que en realidad pasáis el procedimiento quirúrgico a los hallazgos intraoperatorios únicamente o tenéis en cuenta alguna otra cosa únicamente no también depende de la actualidad del paciente si está con Nora si no este paciente estaba estable evidentemente si tiene ya aminas aparte de los hallazgos intraoperatorios esa anastomosis probablemente no vaya a ir bien si nosotros se la hacemos hacer una anastomosis con iliostomía en un paciente que viene de urgencia perforado con un colon que no está preparado probablemente tampoco lo haríamos entonces pues esas opciones si se le haríamos una anastomosis primaria si encontramos la situación tritominal buena el paciente está adaptable paciente joven que no tiene conmovilidades entonces entonces sí lo plantearíamos pero yo creo que en este paciente concretamente que se ha planteado lo que le haríamos es un trauma pero claro dependiendo del paciente y individualizando lo que lo encontremos pues se harían distintas intervenciones y si me permitís participar yo aquí disentiría un poco este es un paciente que tiene una peritonitis purulenta tiene algún resto fecal no parece que tenga una contaminación grave la revisamos en estos estudios la tasa de reconstrucción de Harman en la comunidad valenciana por diverticulitis es el 50% el 50% no lo que ha comentado Rocío antes en pacientes mayores con cáncer en pacientes global de diverticulitis 50% no hay diferencia en peritonitis purulenta en en la mordimortalidad posquirúrgica entre anastomosis primaria haciendo una ileostomía de protección y una intervención de Harman no hablo o sea en paciente estable durante la intervención no en paciente que lo estás manteniendo con drogas vasoactivas aguantadito ahí como como puedas y en esos pacientes la tasa de reconstrucción de la ileostomía de protección es del 80% 90% y del Harman es el 50% o sea paciente en mi opinión y esto también luego hay que ver al paciente esto estamos hablando aquí delante de una pantalla y no estamos viendo la cara al paciente lo que te dice el anestesista etcétera pero globalmente un paciente estable hemodinámicamente peritonitis purulenta yo le tendería a hacerle una resección con anastomosis y ileostomía de protección perdonad yo quiero hacer una pregunta al hilo de esta Leti en algún caso bueno sobre todo Leticia y los expertos ¿no? ¿Plantea ahí la cirugía del control de daños en este paciente en alguna situación como opción como opción alternativa? a ver en este caso la verdad que con la peritonitis y eso la verdad que yo sí que haría resección que sería lo indicado además tiene una perforación bastante grande y realmente vamos yo en este caso no personalmente no me lo plantearía yo creo que Rocío se refiere a una resección y dejar los cabos cerrados para volver en el médico en el segundo tiempo intentar una anastomosis y se estabiliza al paciente las 24-48 horas como operatorio pero el paciente está estable o sea nos están diciendo que está dentro de la operación está estable mira yo Rocío yo utilizo un montón bueno un montón cuando hay pacientes pero en la cirugía de control de daños por ejemplo en isquemia mesentérica por ejemplo y lo he utilizado en un caso de diverticulitis perforada lo he utilizado lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta que no es lo mismo hacer una cirugía de control de daños cuando haces una resección del delgado de cuando haces de colon porque la hiperpresión que tiene el colon no preparado en esa línea de grapas y tú piensas que la cirugía de control de daños yo creo que pensamos igual por la cara que estás viendo yo creo que pensamos igual la necesidad de le estás prolongando una necesidad de intubación cuando tú lo que tienes que hacer es resolver el problema y la cirugía de control de daños en una isquemia se suele hacer cuando no le puedes hacer ni un estoma porque la resección es tan alta que no le puedes sacar el estoma por los problemas que luego tiene hidroelectrolítico pero en este caso hay artículos ya pero yo creo que esos son los dos principales problemas de la cirugía de control de daños en la diverticulitis perforada Yo os comparto los resultados de la votación del público en la primera pregunta que habla de la opción personal de los cirujanos hay un 60% que hacen Harman y un 30% que tienen en cuenta la anastomosis primaria con o sin iliostomía y cuando pasamos a la segunda pregunta que es lo que se hace habitualmente en los hospitales aquí el Harman sube un 80% y el resto de opciones baja un pelín más Yo os quería comentar una cosa habéis votado muy pocos por el lavado el lavado y drenaje laparoscópico los estudios de Bemelman estos que habéis puesto estos son de abordaje laparoscópico la mayor parte para hacer lavado laparoscópico y poner un drenaje sin recepción Yo iba a hacer el mismo comentario porque claro la evidencia no podemos yo Leticia creo que la evidencia está bien buscada pero es muy discutible porque habría que ver primero lo que ha dicho el doctor José Vicente Rocha lo segundo sería de esos estudios cuántos estaban inestables y cuánto estables en cuántos se hizo anastomosis porque no es lo mismo tú hacer una cirugía por la paroscopia sabiendo que es una resección y un estoma a que tengas que hacer una estomosis y tercero en cuánto se hizo una resección oncológica porque si tú vas a hacer una resección oncológica porque no tienes una colonoscopia previa y sabes que en un 4% puede haber 3 o 4% puede haber un cáncer yo si no tengo una colonoscopia previa lo hago oncológico claro haz una cirugía por la paroscopia en el que va a haber unas adherencias y una inflamación muy aguda en el que vas a hacer una resección oncológica en el que le vas a hacer una anastomosis y le vas a alargar por todo esto una cirugía a un paciente que lo que tienes que hacer que en estos casos sí que es importante ir rápido en la cirugía ahí yo creo que este tipo de estudio no está hecho esto que estamos diciendo no o sea lo he puesto los que hay pero como muy bien comentas no hay ningún estudio ni prospectivo ni que valore pues exactamente todos los ítems que has comentado es lo llamativo o sea obviamente pues en la cirugía programada así que en la laparoscopia pues todos sabemos menos estancia menos morbilidad pero en la cirugía de urgencia obviamente pues hay que tener en cuenta pues todas estas cosas pero realmente no hay ningún estudio hecho o sea era también por eso preguntado esto para ver un poco lo que opinamos porque me parece bastante curioso que no sé no hay nada realmente válido en este tipo de pacientes en los que como muy bien dices hay que individualizar y que muchas opciones son válidas y en cada situación como te encuentres en ese momento como esté el paciente si resecamos si no o sea hay mucha variabilidad y lo mismo con estas tercera y cuarta pregunta como ya hemos comentado el Harman sigue siendo la intervención más frecuente que se hacen urgencias y de hecho en las respuestas es lo que hemos visto que hasta el 80% se haría pero también quiero comentar que la técnica de elección sigue siendo la resección con anastomosis con o sin y liostomía de protección ¿vale? y en este caso sí que lo que he traído es que pues un poco lo que hemos comentado que hay que tener en cuenta siempre pues individualizar ¿vale? como ya muy bien hemos dicho el tipo de paciente y luego también es muy importante también los riesgos de morcialidad postoperatoria que es un poco lo que comentaba el doctor García Gramero antes de si utilizábamos algún score no en la cirugía programada pero es que en la cirugía de urgencia y diverticulitis también he traído estos dos scores que son el peritonitis severitis score y el manjein peritonitis indes que están en el manual de la AFP que son unos indes que yo personalmente no los utilizaba y realmente me parecen muy interesantes porque tienen en cuenta la edad del paciente el grado de ASA bueno por eso también le preguntaba un poco a Gregorio si él solamente tenía en cuenta lo creíamos intraoperatoriamente o si no también teníamos en cuenta el riesgo de que esa anastomosis nos vaya a fallar en cada tipo de paciente entonces eso también hay que tenerlo en cuenta por supuesto el estado de la cavidad abdominal no es lo mismo hacer un empalme en una diverticulitis pues con una peritonitis difusa que el muñón rectal nos ha quedado bien vascularizado o el intestino pues también tenemos que valorar su viabilidad y luego tampoco hay que olvidar que cuando se hace un harman ese paciente va a tener que tener una segunda intervención para reconstruir el harman y que toda la morbimortalidad que se suma a esa reconstrucción hay que sumarla a la cirugía que nosotros estamos haciendo en ese momento de urgencia que muchas veces dices nada mejor esto pero también hay que recordar que la segunda intervención conlleva mucha incluso a veces más morbimortalidad que la de urgencias y luego recordar bueno como también hemos comentado que el lavado peritoneal está pues muy en discusión pero en este caso que teníamos una peritonitis fecal con una perforación visible de un centímetro de tamaño yo en este caso no lo recomendaría porque o sea podíamos hacer pues la resección con anastomosis y en cuanto a lo comentábamos de la iliostomía de protección que comentaba Gregorio que el paciente viene de su casa no preparado podemos hacer un lavado intraoperatorio también vale no tenemos que olvidarnos de eso que podemos hacerle el lavado intraoperatorio y sacar la iliostomía de protección y proteger que siempre cerrar una iliostomía en asa va a conllevar mucha menos morbimortalidad que reconstruir un Harman en un paciente que tiene 59 años con morbididades y que como hemos dicho estaba hemodinámicamente estable en todo momento vale entonces eso sobre todo también en tener en cuenta los sistemas estos de puntuación que la verdad que creo que también pueden ser útiles también tener en cuenta pues un poquito todos los antecedentes del paciente vale entonces seguimos con el caso en nuestro en nuestro paciente lo que hicimos fue una intervención de Harman vale como en la mayoría de los que hemos votado y este paciente la verdad que tuvo un postoperatorio satisfactorio sin complicaciones y fue dado de alta el séptimo día post quirúrgico posteriormente lo vimos en nuestras consultas de cirugía y ya le realizamos pues las pruebas complementarias tuvo una colonoscopia en la que no se dieron hallazgos patológicos y obviamente pues con 59 años estaba muy incómodo con su estoma y se decidió reconstruir el tránsito vale lo que hicimos fue una relaparotomía media disecamos el muñón rectal movilizamos el ángulo esplénico y sorprendentemente nos encontramos con que ese colon no nos llegaba al muñón rectal para poder hacer la anastomosis que también pues es un problema que nos podemos encontrar en este tipo de cirugía vale entonces la siguiente pregunta que es para Gregorio pues sería que en este caso en el que el colon no nos llega a la pelvis para realizar la anastomosis tú que harías cerrarías y comentas al paciente a los familiares que ha sido imposible que llevas ya tres horas de cirugía que no ha habido manera de que eso llegue y que se tiene que quedar con su bolsita para siempre intentarías un abordaje transileal o intentarías un abordaje transileal si no te llega pues hacer un deloyers o te bote también bueno a ver yo creo que esto también depende de la experiencia del cirujano yo ¿qué haría? pues probablemente un abordaje transileal y si no puedo un deloyers no creo que me diese la misma mi habilidad técnica pero si eres un colbroctor avanzado que sabes hacer estas técnicas pues a lo mejor lo intentaría hacer en este paciente un paciente joven sin comodidad sin ninguna otra intervención y yo creo que es lo que estaría indicado ¿vale? pero bueno yo como no habláis nadie más yo en este caso si claro lo que te tira para no poder llegar a bajar el colon son los vasos cólicos medios entonces una posibilidad yo prefiero cuando me he visto con estos problemas le he hecho una técnica desde lo ayer ¿no? es decir esto para quien no lo lo conozca significa liberar el colon derecho bajarlo por la gotiera darle la vuelta por la gotiera parietocólica derecha y vascularizar la plastia con la arteria ileocólica con lo cual normalmente te llega y cortas ligas los vasos cólicos medios y te llega el colon bien vascularizado por la arcada marginal y por la arteria ileocólica para hacer la anastomosis yo trans y leal es una de las opciones que se pueden hacer pero no lo he hecho nunca cuando me he visto también afortunadamente en las 4 o 5 veces que lo he tenido que hacer en la vida le he hecho un delo a ayer y esto me ha ido bien siempre yo la experiencia que tengo es también lo mismo lo que dice José Vicente pero yo creo que esto lo debemos conocer todos los todos los coloportólogos esto hay que conocerlo porque técnicamente una vez lo has hecho una vez te das cuenta que es sencillo lo que pasa es que es un recurso que tenemos que tener en la cabeza pero si no lo has visto nunca no lo has meditado es que el problema es que no te viene a la cabeza es el problema sí, un poquito por eso he querido poner esta pregunta precisamente para lo que comentas que son casos raros pero que siempre hay que conocerlo ¿vale? y sobre todo también tener en cuenta que cuando hacemos un Harman en urgencias tenemos que tener en cuenta siempre en nuestra cabeza las cuestiones técnicas para luego el que los va a reconstruir ¿vale? entonces siempre como ya hemos comentado antes la disección siempre es muy dificultosa porque siempre pues obviamente es un ambiente hostil con la perforación que si la peritonitis todo está muchísimo más pegado siempre cuesta más ¿vale? luego también hay que tener en cuenta lo que también hemos comentado un poco de cirugía oncológica sí cirugía oncológica tenemos colonoscopia previa tenemos posibilidad de que sea una diverticulitis debajo de eso tenemos un tumor y siempre que estemos seguros de que es algo benigno pues intentar hacer una ligadura alta para que luego cuando bajemos el colon al muñón nos llegue pero bueno también tener en cuenta que como hemos comentado en ciertos pacientes puede que haya un aneo debajo y nos toque hacer una cirugía oncológica de urgencia bajándonos a la raíz ¿vale? y luego también siempre que resequemos y hagamos una anastomosis movilizar el ángulo esplénico para que esa anastomosis nos llegue sin tensión ¿vale? que luego muchas veces en la guardia te da pereza o sea a ver me llega pero siempre hay que movilizar el ángulo esplénico para que nos llegue bien luego también por otro lado sin embargo si decidimos hacer la intervención de Hartman pues es mejor dejar un muñón alto ¿vale? intentar no bajarnos mucho y quedarnos en la unión recto sin moidea y no movilizar tampoco el ángulo para que no se generen tampoco muchas adherencias para luego el que va a reconstruir el Hartman ¿vale? y lo que he comentado ya antes que si hacemos un estoma de protección hacer un lavado intraoperatorio porque si no no tiene ningún tipo de sentido sacarle el estoma de protección ¿vale? y luego también pues las técnicas como hemos dicho os he traído esta imagen porque esta pregunta me surgió porque nosotros sí que tuvimos hace poco un caso en el que nos encontramos con esa situación y lo que decidimos fue hacer un abordaje transileal que la verdad que yo no lo había visto nunca y pues como muy bien ha comentado el doctor García Granero son una de las cosas que no ves muy a menudo pero que así una vez que ya lo ves cómo se hace y todo pues la verdad que está bien para retenerlo ahí en tu memoria por si alguna vez te toca hacerlo ¿vale? y luego también os he traído la imagen del The Lawyer para quien no lo conozca ¿vale? también un poco para como comentamos que no es lo habitual ni se suele hacer muy frecuentemente pero que está bien conocer este tipo de técnicas por si algún día nos encontramos con esa situación ¿vale? esto era un poco la discusión de este caso no sé si queréis comentar un poquito más creo que hemos ido ahí abordando una cosa muy brevemente porque es tarde sobre la resección en la diverticulitis es frecuente y se ve en los hospitales o cuando reoperas para reconstruir una intervención previa de Harman que le han quitado le han hecho lo que en España aquí llamamos una cachectomía que haber quitado un trocito pequeño el trocito perforado ¿no? y con la reconstrucción a mí me ha pasado verlo y tener que reoperar un paciente para reconstruir un Harman que lo habían operado dos veces de una diverticulitis y que tenía todo el colon sigmoide entero en la cavidad abdominal hay que resecar hasta el promontorio del sacro y hay que quitar todo el sigma hay que quitar todo el sigma porque si no la tasa de recurrencias la tasa de recurrencias aquí en la comunidad valenciana se acercaba al 20% después de resección de urgencia por diverticulitis aguda y eso es porque se hace una mala resección simplemente recordaros yo quiero hacer un comentario también que es tiene razón lo que dice Leticia en la operación de si vas a hacer un Harman si liberas el ángulo luego vas a tener más adherencias pero también tenemos que mirarlo por el otro lado porque decimos bueno pues se hace un Harman y ya está no se hace una estomosis ojo a los Harmans y hacerlos bien porque hay que sacar el colon que no tenga que no tenga tensión pero nada de tensión os tiene que salir de tres a cuatro dedos el colon entonces hay pacientes obesos en los que si no sale pues si no hay más remedio pues habrá que liberar el ángulo durará más la cirugía pero vais a evitar luego una desinserción una infección de partes blandas una reoperación y ya sabemos que una reoperación en pacientes obesos con este tipo de problemas puede acabar en muerte del paciente o sea que el Harman ojo a que hay que hacerlo bien y que no se nos olvide pintar donde va el estoma antes de operar porque como bien ha dicho el doctor José Vicente Roch hay un porcentaje alto que no se reconstruyen entonces hay que hacer bien el estoma para que luego la calidad de vida hay que hacer el sitio donde toca por eso el cirujano si son las ocho de la tarde y no tenemos el estoma terapeuta un cirujano tiene que saber cómo pintar al paciente donde va el estoma yo creo que eso es importante y luego también decimos lavado intraoperatorio hay que saber hacer lavado intraoperatorio no vale tirar suero por el lado del colon abierto tiro un poco y exprimo eso no es un lavado un lavado es por el apéndice hacer el orificio meter la sonda de tres vías pasar al menos dos litros acordaros de los litros de suero fisiológico que esté templadito caliente para no provocar un espasmo en el colon y luego hacerlo de tal manera que no se sucie todo el campo o sea que eso también y no se explica en ningún libro ni hay vídeos como hay que hacerlo pero los que hemos tenido suerte en estar en escuelas como yo también sé que Leticia lo tiene y yo soy de la escuela de la siguiente Roch hemos tenido la suerte de que hemos aprendido a hacerlo pero eso conviene y nosotros estamos a punto de mandar un vídeo con los rectal disease ya lo veréis allí de cómo hacerlo de cómo hacerlo porque es súper importante cómo hacer un lavado intraoperatorio y si lo haces bien no se mancha el campo si lo haces mal no vuelves a hacer un lavado intraoperatorio en tu vida ni te dejan hacerlo ¿queréis que vayamos a por el siguiente caso? que esto está muy interesante y aprovechamos o Leticia ¿tú querías decir algo más? oye muy bueno el caso Leticia muy buena yo creo que seguimos porque si ya vamos a ir justitos para el cuarto por lo menos a ver si conseguimos hacer tres venga vamos allá venga pues yo pienso que lo ideal ya que vamos justito de tiempo es crear un poco el debate con el caso clínico y las preguntas y dejar la evidencia para los expertos vale este caso va cerca de la fuga anastomótica en una anastomosis tras una resección de recto ¿cómo debemos actuar? el caso clínico es el siguiente es un paciente varón de 58 años hipertenso diabético tipo 2 fumador de un paquete al día e intervenido anteriormente de una neoplastia inguinal izquierda tiene un ASA 2 y un IMC de 30 se estudia por estreñimiento progresivo con heces asientados desde hace dos meses y se diagnostica de una neoplasia de recto a 10 centímetros del margen anal un T3N0M0 estadio 2A se interviene de forma programada realizándose una resección anterior bajada laparoscópica de recto con anastomosis mecánica término-terminal quedando la anastomosis a unos 6 centímetros del margen anal se compra la estanqueidad de la sutura mediante la introducción de betadine por vía endoanal no hay no hay deicencia y el posoperatorio pues cursa de una forma un poco problemática el segundo día posoperatorio presenta un episodio de vómitos y un poco de hilo paralítico que requiere la colocación de una zona nasogástrica al tercer día posoperatorio se le saca la analítica con hallazgo de una leucocitosis de 15.000 y una PCR de 280 entonces ya un poco alertados con estos hallazgos se decide realizar un TAS con contraste intravenoso donde se observa un defecto en la sutura de unos 2 centímetros aproximadamente con burbujas de neumo perianastomótica y ligera lámina de líquido perianastomótico sin otros hallazgos que se abre eso el paciente en el momento del diagnóstico se encuentra estable hemodinámicamente y a febril y bueno lanzo las preguntas en primer lugar preguntarle a Eliu si vosotros hacéis o tú habrías hecho o añadido alguna otra prueba de diagnóstico en este caso consideras que con el TAS con contraste intravenoso y la analítica se suelen diagnosticar generalmente las fugas anastomóticas se habría pedido el TAS con doble contraste intravenoso y trasanal ya que aporta mucha más información o le habrías hecho una retroscopia a este paciente yo me quedaría con la primera opción personalmente ya tenemos clínicamente el paciente empieza con dolor y tenemos una tomorantía con contraste ya que ya tenemos presencia de aire perianastomótico y que tenemos ya hasta líquido perianastomótico con una analítica que nos está indicando que que si hay una reacción inflamatoria aguda pues ya no quedaría más que hablar o por lo menos en nuestro hospital tendríamos que ya ir a revisar la anastomosis para ver en qué más podemos actuar o qué más de qué otra forma podemos actuar o en qué más podemos ayudar en este tipo o en este paciente en específico ¿Hay alguien que hubiese hecho alguna otra prueba o tenéis disponibilidad de hacer retroscopia en el postoperatorio de una anastomosis colorectal vosotros en vuestro centro? Yo hubiera yo hubiera hecho una retroscopia porque quiero valorar dos cosas bueno lo primero que yo creo que todo TAC deberíamos de pedirlo ante una sospecha de fuga colorectal con contraste endorrectal porque tenemos que tener muy claro muy claro muy claro que tiene una fuga otra cosa es la situación que dices que ya está hecho el TAC si añadiríamos algo pero al radiólogo lo siento pero les cuesta mucho ponerlo y entonces tenemos que pelearlo ¿cómo se pelea? se les dice oye yo bajo y le pongo el contraste aparte es que es mejor que bajes tú porque así no te hacen daño a la anastomosis entonces bajas quedas con ellos le pasas el contraste y se la hace TAC eso una y luego yo sí que le doy a la rectoscopia porque yo creo que hay que mirar dos cosas bueno yo creo no la evidencia nos dice que hay que mirar dos cosas uno el tamaño del orificio porque ya tienes que pensar en cómo solucionarlo que de eso ahora hablaremos y dos si tiene isquemia o no el colon porque una cosa es una fuga por una isquemia y otra cosa es por otros motivos pero si el colon que ha descendido está isquémico ya está clara la solución pero si no está isquémico y el orificio es pequeño pues te da para diferentes opciones que la discutiremos eso es como lo veo yo José Vicente yo no puedo estar más de acuerdo contigo si ya tuviera hecho el TAC con contraste intravenoso pues una rectoscopia estaría bien hacérsela si no yo de entrada a todos las sospechas TAC con contraste intravenoso y rectal porque con lo otro no te acaba de quedar claro aquí no se nos ha dicho cómo está el paciente clínicamente se nos ha dicho cómo está analíticamente que tiene vómitos y leo paralítico y esto a veces confunde con un leo paralítico tú puedes tener 280 de PCR y tener el abdomen muy distendido ver incluso alguna burbujita ahí es muy sospechoso desde luego el hallazgo pero yo creo que el TAC con contraste rectal y que si Dios pone en problemas pues eso lo hace uno como ha dicho Álvaro es lo más lo más sencillo y lo que aporta más información la rectoscopia Álvaro ¿vosotros hacéis rectoscopia o quirúrgica de rutina en los pacientes con anatomosis rectal? nosotros perdón perdón no nosotros no la hacemos de rutina nosotros no la hacemos de rutina pero en un paciente en el que sospeches algo que sospeches que pueda tener una isquemia tal desde luego es algo que debemos tener debemos tener a mano en la consulta videorectoscopia mucho mejor si fuera videosigmoidoscopia mucho mejor pero bueno para una resección de recto con un videorectoscopio lo podemos ver perfectamente tú Rocío preguntas ¿recién operado el paciente? sí recién operado como chequeo pues mira yo como chequeo no lo hacemos pero vamos detrás de hacernos con un videorectoscopio para poder para poder hacerlo porque yo creo que te puede aportar pero fíjate lo que te voy a decir creo que aporta puede aportar incluso más tenerlo para poder hacerlo en planta cuando tienes una sospecha y si ya lo tienes dentro de un protocolo de ileostomía fantasma lo que es que ya se deriva la discusión pero eso es como lo veo yo perfecto y por ejemplo perdonad en el quirófano solamente lo comprobáis con aire o también hacéis retoscopia colonoscopia así ahora mismo ahora mismo lo hacemos solo con aire que de hecho la evidencia nos dice que es el único que ha demostrado por ahora que sirva pero bueno que sirva que te pueda que acabe con un resultado de disminuir las fugas posoperatorias pero yo veo que el rectoscopio recién realizado antes de salir del quirófano yo creo que no yo creo que se puede hacer y que si lo tienes si tienes experiencia en hacerlo con una baja insulación y pues yo creo que está bien hecho ahora el cirujano tiene que aprender a utilizar el rectoscopio y eso también se deriva la discusión pero quiero decirlo todos los cánceres de recto antes de operarse deberían de tener una rectoscopia hecha por el cirujano en consultas y todos los pacientes proctológicos que se ven en la consulta que son muchos muchos de ellos sospechas de inflamatoria etcétera pues tener un rectoscopio en la consulta es de gran utilidad yo lo tengo desde hace ya es uno mayor más de 40 años un rectoscopio y ahora pues un videorectoscopio y eso es fundamental respecto al test yo creo que mejor hacerlo con aire que con betadine nunca me ha gustado porque el color no es igual y las bicicletas las chequeamos con se chequean con aire pero la tasa de fugas anastomóticas en los que chequeas y los que no chequeas en algún estudio es de 14% en los que no has chequeado y 4% en los que has chequeado y ha sido el chequeo correcto entonces es muy importante si además le haces una rectoscopia pues mejor si tienes dudas y le haces la rectoscopia entonces mejor si tienes el rectoscopia en quirófano perfecto fantástico pues nada lanzar la segunda pregunta que tiene mucho que ver con lo que ya hemos comentado pero bueno me gustaría saber la opinión de Gregorio en cuanto a la rectoscopia flexible intraoperatoria en la cirugía primaria de este paciente ¿tú piensas que el cirujano debe hacerle de rutina porque añade información al test de estanque y das con aire o con metadines y piensas que es útil también para reducir la adicencia anastomótica o piensas que no evita esta complicación aunque es interesante que el cirujano sepa hacerla ¿qué hacéis vosotros Gregorio? ¿se me escucha? Gregorio estás perdón perdón que estaba silenciado que yo creo que ya lo habéis comentado entre todos un poco pero nosotros en un hospital no lo hacemos de rutina sí que disponemos ahora mismo de un cronoscopio que estamos incorporando poco a poco en la cirugía pero no no se hace ahora mismo de rutina yo creo que sería interesante hacerla en todas y sé que en otros hospitales sí sea y que y que pueda aportar información lo que pasa que bueno como ya habéis comentado realmente el test que da con el con con el humor pues parece que que lo que tiene la evidencia completa es de licencia entonces pues bueno o sea de que no hay vida en una buena adaptomosis entonces pues vamos no lo hacemos de rutina se hace en algunos casos se podría hacer y creo que podría aportar en el caso de que se hiciese en todos los casos yo pienso que es un poco la tendencia que vamos a llevar a partir de ahora que evidentemente todavía no hay suficiente evidencia científica pero pero te da una información muy importante a la hora de de tomar una decisión con esa adaptomosis en el momento del quirófano que es probablemente el mejor momento para para saber si esa adaptomosis tiene tiene buen aspecto está bien vascularizada incluso para ver el sangrado ¿no? porque hay veces que esa adaptomosis te sangra por dentro la mucosa y tú por fuera no eres capaz de verlo ni con otros te diferentes entonces pienso que puede ser bastante interesante a la hora de de bueno de enfocar la comprobación de las adaptomosis que todos deberíamos ir poquito a poco aprendiendo pues eso hacer la rectocopia flexible e incluyéndolo también en nuestros protocolos de trabajo vale la tercera pregunta va dirigida a Gregorio también y es si te planteas la reintervención urgente como primera opción terapéutica en este paciente ¿te la planteas ya que la fuga debe controlarse de esta manera al menos sacando una helioderivativa? ¿sí? ¿crees que lo más recomendable es realizarlo a un Harman? ¿o no? porque está estable y sin peritonitis y se pueden realizar otras maniobras más la reintervención ¿qué piensa Gregorio? a ver yo realmente en esta pregunta tengo bastantes dudas que responder sinceramente entonces yo en este paciente que realmente está algo sintomático que parece que tiene un heliodoparadictico son de una socártrica a 15.000 leuco una PCR-280 quizás dependiendo de cómo esté la producción terminal y cómo sea si le haría una reintervención para lavado y colocación de la estomía derivativa ahora dependiendo del estado general del paciente como hemos comentado no veo tan mal hacerle unas maniobras conservadoras y a lo mejor hacerle una rectoscopia ver si tiene cabida esa fuga a lo mejor un tratamiento con endosponja o otras posibilidades si no tiene afectación generalizada abdominal lo de realizarle un heartman pues bueno cuando si cuando vamos a revisar la fuga intentando hacer una ileoptomía con lavado o drenaje y vemos que está completamente hidratomosis o que es una isquemia o algunos otros datos que nos aporten durante la cirugía de revisión pues podríamos plantearlo pero también tenemos que pensar que bueno anatomosis está a 6 centímetros hemos dicho del caso que esa nueva reanastomosis en un futuro va a ser un poco más problemática y bueno que sería ya una tercera cirugía sobre la zona entonces pues bueno yo creo que esas son es que tengo dudas y no podría seleccionar una una en concreto pero esas son mis razones es que yo creo que un poco son pues las soluciones que se nos pueden plantear a todos en cualquier guardia esto es algo bastante frecuente la fuga anatomótica está en recto está en torno al 11% es una cirugía de urgencia además en la cirugía de urgencia no siempre hay un coloprostólogo no todo el mundo tiene la capacidad de tener un radiólogo vascular o un endoscopista en su centro que pueda hacer un abordaje de forma urgente de este paciente con esa fuga y hay veces que te da un poco de miedo demorarlo igual si te toca un fin de semana demorarlo al lunes es un poco atrevido entonces es que sinceramente no creo que haya ninguna opción más válida que otra no sé qué pensáis los demás yo te voy a decir cómo lo plantearía yo esto y cuál sería mi algoritmo mental ¿vale? por eso creo que uno es importante el taco en contraste endorrectal y si no me lo han hecho y creo que lo voy a operar incluso le hago yo un enema opaco y me lo bajo hablo con el radiólogo y meto el contraste ¿por qué? porque quiero saber hacia dónde primero si hay fuga de contraste o no porque a lo mejor hay algunas burbujas pero es muy pequeñito el orificio y ni fuga el contraste y si me fuga hacia dónde va ver si es posterior o anterior y ahora te diré por qué lo segundo yo ¿por qué quiero la rectoscopia? porque quiero ver si es isquémico o es pequeño o es grande porque si ya le hago una rectoscopia y veo que el colon está isquémico sé que tengo que desmontar eso pero desmontarlo no significa directamente que tenga que hacer un Harman sino que tengo que tener en la cabeza la opción del Turbo QT esa opción hay que tenerla siempre en la cabeza el Turbo QT pero tiene que ser un paciente que esté estable hemodinámicamente que sea joven con unos buenos esfínteres pero eso hay que tener en la cabeza esa opción porque le estás salvando algo a lo que es el Turbo QT porque a lo mejor esto lo mejor que podéis hacer es publicación 2021 doctor Sebastián Oviondo en JAMA ¿vale? el Turbo QT es liberar bueno en este caso en este caso ¿cómo sería el Turbo QT? en este caso sería deshacer la anastomosis bueno la técnica del Turbo QT programado es se realiza para evitar una heliostomía entonces tú haces una operación en la que quitas totalmente la tensión al colon para que salga por el ano salga entre 5 y 10 centímetros y lo tienes ahí unos 5 una semana para después operarlo en un segundo tiempo y acaba con una anastomosis coloanal manual y esto se suele hacer en aquellos casos en los que el cáncer de recto está en tercio inferior y le puedes ahorrar una heliostomía porque a la semana lo operas le haces quitas la parte de colon isquémico y ya le haces la anastomosis sin heliostomía y esto se hace porque después de esa semana la parte que está pegada a los esfínteres ha creado tal adherencia que el riesgo de fuga es mucho menor pero también se utiliza en casos de urgencia como en este en el que si es un paciente con unos buenos esfínteres es joven y si tú desmontas una anastomosis baja lo más seguro es que jamás se pueda reconstruir pues lo que te hace es intentar salvarle el tránsito a través del ano entonces si está isquémico yo tendría eso en la cabeza imaginaros que lo hace la rectoscopia y no está isquémico y es un orificio muy pequeño tienes la opción de meterlo por la paroscopia y ponerle el drenaje y la última incluso una sutura si tienes experiencia de vía endonal le puedes suturar el orificio siempre y cuando no haya habido fuga de contraste y tengas una cavidad detrás ahora si ha habido fuga de contraste no está isquémico y tienes un orificio de tamaño considerable tienes la opción de salvar la anastomosis con un endosponcho entonces ahí le haces una heliostomía y le colocas el endosponcho o sea que sí que creo que hay que tener un algoritmo y creo que es básico tener un taco contraste endorrectal y una rectoscopia por todo esto y con todo esto decides lo que hacer yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro solo tener en cuenta cuando reoperéis al paciente en no desmontar la anastomosis rápidamente que es algo que desgraciadamente pues se hace muchas veces en las guardias en los hospitales que hay una fuga tiras de la anastomosis la desmontas hay que ir con juicio pensando en cómo podemos beneficiar al paciente hay fugas yo desgraciadamente hemos tenido fugas anastomóticas recientes hemos tenido tres fugas en los últimos meses y se han y las tres se han reconstruido y se han podido manejar de forma conservadora con una heliostomea y drenaje a veces si la fuga es anterior pues suturando esa fuga si es posterior puede ser más problemático pero si no es voluminosa la fuga pues le podemos dejar un drenaje y hacer una heliostomía pensar que la reconstrucción los problemas de hacer el Harman y los problemas de la reconstrucción también también depende del estado general del paciente obviamente si el paciente se está muriendo tal en ese momento pues hay que hacer lo que sea más rápido y por eso interesa diagnosticar cuanto antes a los pacientes y las opciones que ha comentado Álvaro totalmente de acuerdo Pues no sé si me da tiempo hacer la última pregunta o por lo menos sacarlo para ver qué piensa la gente en caso de reintervención qué abordaje yo creo que todos lo hemos ido diciendo un poco si abordaje por la parotomía por la paroscopia quién tiene experiencia en el abordaje endoanal e incluso si asociamos el endoanal con el laparoscópico con intención de aparte de hacer una sutura de esa licencia saca una heliostomía de protección yo creo que que todo es lo que hemos ido comentando aquí entre todos y bueno agradecer por vuestra vuestra opinión y por todo lo que hemos ido lo que hemos ido diciendo a lo largo de la exposición de los casos creo que han sido súper interesantes me ha dado pena que Leticia no haya podido exponer el último pero bueno sin duda ha sido súper interesante una lástima que el último caso es muy bueno también tiene sí que es muy bueno tiene mucha amiga muchas sí bueno pues Carlos creo que hemos disfrutado de una tarde de coloproctología de casos del día a día de casos de las de las guardias hemos aprendido mucho los resis han aprendido mucho os dejo mientras hacemos la despedida la encuesta de filiación para que puedan ir votando todos los los que os habéis conectado hemos llegado a tener un pico de 160 participantes y nada con esto ya resis de cirugía se se despide de de este de esta mitad de año nos vamos todos de vacaciones y y nada en en breve en menos de media hora nos toca seguir con la formación en el aula virtual de la AES vale que se habla se hablará sobre evolución disruptiva e incremental en la cirugía cotidiana parte de las por parte de la sección de cirugía mínimamente invasiva y nada muchas gracias a todos los que os habéis conectado al panelistas a a todos los residentes las opiniones a los expertos hemos disfrutado mucho de una tarde y nada a partir del próximo curso la AES joven nos brindará la organización de seguramente sesiones tan interesantes o más que la que tenemos hoy así que solamente para acabar os comparto quiénes son los que han estado conectados hoy y como a veces pasa en esta tarde de cirugía ha habido más especialistas que residentes un 65% y esta vez hemos tenido una participación bastante importante de Latinoamérica no solamente en el panel sino también en los espectadores casi un 30% han sido de Latinoamérica gracias a todos los que os habéis conectado y nada seguir disfrutando de la tarde adelante gracias a todos muchas gracias a todos adiós hasta luego